Un cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Cortés, soy administrador de empresas de la Universidad de La Salle, tengo una maestría en Economía de la Universidad de Santo Tomás, llevo cinco años en la universidad, tres de los cuales estuve en presencial y hoy en día estoy aquí en la universidad a distancia. El espacio académico que nosotros hemos estructurado para este semestre es un espacio académico donde el estudiante debe más que nunca hacer autoestudio, aunque tenga tutorías presenciales, tres tutorías presenciales y adicional tutorías personalizadas. Las herramientas que están en la página web que nosotros tenemos, que es la plataforma Moodle, le ayudará a lograr esas competencias que nosotros tanto necesitamos como administradores de empresas. Esto quiere decir que estamos preparados para poderlo ayudar, poderlo impulsar en verdad en todo su conocimiento. No siendo más, quiero despedirme, decirles que tengan el éxito que ustedes han soñado, que nosotros como docentes estaremos pendientes de ustedes y más que nunca este docente en mi asignatura. No siendo más, que la ética y la moral nos acoja y que podamos entonces lograr las competencias para este semestre con mi asignatura. Muchas gracias.